Es normal la ilusión de encontrar el lugar ideal Donde echar la raíz es normal Otra fe, otro sol, otro mar Que puede reprocharles Juan, los hijos se le van Y llegaron las cartas Hola papá, ¿cómo están? Estamos maravillados con todo esto Si vieran, vivimos a todo confort Calefacción, refrigeración El fin de semana pasado fuimos al mar Pero el próximo iremos con el auto a las montañas Porque aquí todo nos queda cerca Todo menos ustedes Contame papá, ¿cómo está el jardín de mamá? ¿Y mi perra? ¿Y tus caminatas por la vieja calle de los areneros? ¿La iglesia? ¿La plaza? Si me parece verlo Ah, Claudio les manda saludos Está muy contento con el contrato que firmó Su especialidad es muy cotizada aquí Creo que nos va a ir muy bien Bueno, escríbanme Y saluden a los amigos Que eso es lo único que no tenemos aquí Gracias por todo lo que hicieron por mí Soy muy feliz, papá Besos Y Juan, que no cambió Su auto modesto Que apenas conservó Su viejo puesto Aferrado a las cosas más sencillas El mismo comedor Las mismas esterillas Lo que pasa es que Juan Lo que pasa es que Juan Es tan latino Los hijos se le van Y Juan Añeja vino Queridos padres Hoy hace diez años que vine Parece mentira A tu nieta no hay caso de sacarle una palabra en español Es que realmente no tengo tiempo de enseñarle Hoy la vino a buscar el padre para almorzar Y yo aprovecho a echar unas líneas Me cuenta mamá que no salí de casa ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Ella siguió regando Su verde Su rutina Él Él derramó los pasos Por las mismas esquinas Se alargaron los lunes Los viernes Y los martes Como una remanida novela De la tarde Se gastaron las horas Se envejeció el espejo Se achicaron los ojos Tanto mirar de lejos Y otoño fue cortando las plumas de sus alas Como al viejo ciruelo Cuando llegó la tala Hagamos una tierra donde valga el intento Y no se queden solos Y no se queden solos los juanes De los nuestros Donde canten al alba Calderas y semillas El libro con la paragua Y el hierro con la trilla Que no se queden solos los juanes Que no se queden solos los juanes Gracias por ver el video